Y en Cuba el futuro es tan incierto que no existe, entonces la gente vive al día a día. Y entonces eso te quita mucho estrés, la gente es muy feliz. Pero bueno, ¿a qué precio? Y eso que decía de que la gente sonríe y tal, porque la sonrisa es gratis. Y yo creo que al final la felicidad es una opción, es algo que tú decides. Y está en nuestra naturaleza. Europa es mi segunda casa y yo me siento muy a gusto, la verdad, viviendo en España. Y creo que los valores de solidaridad, de amistad, o sea, comparto muchas cosas que yo creo que son propias del proyecto europeo, me gustan mucho.